Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré cómo hice un cascanuez de tubos de papel higiénico y toallas de cocina. De donde hice el corte hacia adentro, medí centímetro y medio para hacer el tubo más pequeño. Te invito a suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Uniremos las piezas con cinta de carpintero o con silicón cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!